Escondida en los brazos Está cansada, sin fuerza, sin ganas La libertad no le dejan pisar Siempre con una sonrisa en la cara Es puro maquillaje facial Provocas que ella no quiera ser la misma Se siente presa de su vida y le duele Y sabes que ya no es aquella niña La inocencia se ha perdido y no puede Atrapada en sí misma no encuentra salida Su hogar es una cárcel de cristal Una vida robada pero ella no dice nada Solo piensa en el que dirán Pero tranquila que yo te veo Que yo te siento, que yo te creo Para que no haya ni una más y tampoco Ni una menos Provocas que ella no quiera ser la misma Se siente presa de su vida y le duele Saber que ella no es aquella niña La inocencia está perdida y no puede Saber que ella no es aquella niña La inocencia está perdida y no puede Y le duele, y le duele, y le duele, y le duele La inocencia está perdida y no puede